En estudios de HCH Televisión Digital, estamos en la posta policial de Ciguatepeque, donde se realizan fuertes operativos combinados con diferentes autoridades. Estamos con su comisario Serrano Nieto, jefe de la Policía Nacional Preventiva en Ciguatepeque. Ya hay resultados, comisario. Buenos días, primeramente le damos gracias a Dios por este nuevo día, este nuevo amanecer. También agradecemos el trabajo realizado por HCH, dándole cobertura a todas las diferentes operaciones que la Policía Nacional aquí en el municipio de Ciguatepeque, estamos ejecutando. Queremos informar a la población que el día de hoy, mediante trabajo coordinado de seguimiento, vigilancia, la Policía Nacional a través de las diferentes direcciones que la conforman y en apoyo con el Batallón de Ingenieros, el día de hoy se le ha dado detención a dos personas, una del sexo masculino y una del sexo femenino, por tener orden de captura por el delito de robo con fuerza. Esto es parte de los resultados de la información que la Policía Nacional recibe de la población. Agradecemos esa información recibida. Y este es el resultado de esa colaboración de la población con la institución policial para dar resultados y poder frenar algunos robos que se han dado aquí en la ciudad. También la DPI está realizando fuertes investigaciones donde ya se han identificado algunas personas, esperando en los próximos días o en las próximas horas dar con la detención de estas personas para seguir dando esos resultados que la población espera. Estas personas serán puestas a la orden de la autoridad correspondiente, en este caso el juzgado que ha emitido esta orden de captura de aquí de Ciguatepeque, para continuar con el procedimiento en base a ley. ¿A dónde fueron capturadas estas personas? Estas personas fueron detenidas en la aldea La Cayetana, pertenece a la aldea San Isidro, el Rosario Comayagua. Estas personas, pues, según información realizada por la DPI, han realizado varios robos, tanto en el sector de La Tigra, en el sector de La Cayetana, también aquí en Ciguatepeque. Es por ello que la Policía Nacional el día de hoy da respuesta a esos hechos que se han suscitado en los sectores antes mencionados con la detención de estas dos personas por tener orden de captura pendiente por el delito de robo con fuerza. Muchas gracias al comisario Aníbal Serrano Nieto, jefe de la Policía Nacional Preventiva de Ciguatepeque. Fuertes operativos con militares, Policía Nacional Preventiva, DPI, también agentes de investigación. Ya hay resultados, dos personas detenidas, una dama y un caballero con orden de captura pendiente por el supuesto delito de robo con fuerza. Para HCH Televisión Digital, desde la posta policial de Ciguatepeque, les informó Ricardo Castro. Gracias.